Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Mi nombre es el Instituto Mañaco, que me agradezco obviamente la iniciativa, la emoción con que se refieren, el cariño con que han trabajado. Es un taller dedicado a la historia del General Belgrano, con todo lo que ello implica, trabajar con documentación, con la historia oral en este caso. He visto que también han trabajado con documentación, porque también han trabajado con libros, registros del colegio, periódicos, o sea que apelan a la historia escrita, pero a la memoria también. Por lo tanto, yo limpia el libro por ahí en dos partes, una parte que es la parte objetiva, formal, estructural, como se va conformando una escuela, con los lineamientos y las políticas del momento. Y por otro lado, cargado de emoción, de subjetividad, que es lo que aporta la mirada del individuo que transita la historia mientras la escribe. Son 75 años que no son fáciles de abordar, por eso la tarea de ustedes es loable y yo digo que es el puntapié inicial para seguir recreando y ir por más. Porque el Instituto Mañazgo en estos años fue atravesado por la historia del país también y no fue ajena a la historia del país. La historia de cada uno también fue tocada por la escuela y todos dejaron su impronta. Y hay algo que caracteriza y a mí me conmueve en el mañazgo que creo que lo absorbí del primer momento que ven a vivir a General Belgrano. Y es esta impronta y este sentido de pertenencia y de arraigo a la comunidad. A mí me hubiera costado mucho insertarme en General Belgrano si no hubiera sido que encontré este campo propicio y fértil donde me permitió desarrollarme profesionalmente, educar a mis hijos. Bueno, mi marido también es egresado del instituto. La primera vez que yo llego a Belgrano era febrero, recién se abrieron las puertas del colegio. Y me presento así, bueno, vi el colegio abierto y entré a ofrecerme como profesora de historia, recibida en la Universidad de La Plata. Y Mercedes después me fue a buscar, Mercedes Carricaburo, que era la directora en ese momento. Y de ahí en más siempre fui reconocida en mi labor, fui incrementando, fui docente. Bueno, y ahora por supuesto tengo el orgullo y el honor de presidir la institución. Agradecida de que hayan tomado el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el amor con que han trabajado y obviamente se hace entrega a la unión de familia que va también en las manos de la HITO, que es la presidenta, tener difusión en todo el colegio. Bueno, muchas gracias.